Con una canción yo a ti te vi llegar, con otra canción me hiciste enamorar Cuanto te esperaba y cuanto te busque y eras tan fácil de encontrar Con una canción que te dedicaré, tiene en cada nota el amor de verdad Gracias a la música que es única y me deja cantar Querida mía, quiero cantarte a ti noche y día Y dedicarte a este sentimiento sin la música ¿Qué haría? Querida mía, cada canción llenará el vacío Y yo confío en tu ritmo lento y melodía Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, ¿qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Los lunes tus besitos a mí me atrapan Los mar de las ganas de ti me matan Los miércoles las letras se me escapan Pa' que cada jueves suene el boom que te arrebatan Y los viernes serenata, nuestros sueños se delatan Tu besitos a mí me atrapan Las ganas de ti me matan Y los viernes serenata, nuestros sueños se delatan Tu besitos a mí me atrapan Querida mía, quiero cantarte a ti noche y día Y dedicarte a este sentimiento sin la música ¿Qué haría? Querida mía, cada canción llenará el vacío Y yo confío en tu ritmo lento y melodía Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, ¿qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Con una canción yo a ti te vi llegar Con otra canción me hiciste enamorar ¿Cuánto te esperaba y cuánto te busqué? Querida mía, quiero cantarte a ti noche y día Y dedicarte a este sentimiento sin la música ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Querida mía, cada canción llenará el vacío Y yo confío en tu ritmo lento y melodía Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, sin la música, la música ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Ay, ¿Qué haría? Ay, yo no sé, yo no sé Ay, sin la música, la música ¿Qué haría?